Ah, acabo de llegar a Paso Desolado, ni me había dado cuenta Ni me había dado cuenta que llegué a Paso Desolado, pero me dieron 325 monedas 325 monedas Necesito 7000 para poder cambiar de... de pelaje Ya vamos a llegar a la próxima zona de caza Hasta ahorita no me he encontrado a... a nadie Vamos a molestar aquí Casamos a este Recoge 35 super... no se pasa eso Venga, es el otro color Toma Ven, ven, ven Otras 325 monedas Oye, está bien, eh Recolectamos Tenemos 775 Ok, a ver Recoge... esto creo que ya no lo puedo hacer Mata... el modón Eso donde está Mata 3... me imagino que es hacer básicamente lo mismo Oye, esta zona se ve muy bonita Es un pantano Un pantano se ve muy, muy, muy bonito Ahora ya salí del Paso Desolado Ok, vamos a... a esa marca a ver que encontramos No es bueno ir siempre sprintando ¿Por qué lo digo? Porque imagínate que estoy sprintando Y llego a un punto en que me canso y me encuentro otro jugador Y me quiere atacar No voy a poder escapar de... de su ataque ¿Qué es esto? ¿Huesos? ¿Para qué quiero huesos? Ok, no sé qué es esto A lo mejor puedo craftear cosas ¿Cómo voy a poder craftear cosas? ¿Un dinosaurio que ve... ¿Qué va a craftear un... Una espada de hueso? No sé qué sean los... Suculete ¿Esto qué es? No puedo comer, ya sé, pero... ¿Quería saber qué era? Me imagino que es para los herbívoros Me imagino que es para los herbívoros esto Tengo que bajar Estoy viendo a ver si encuentro gente, pero no... No encuentro a nadie ¿Cómo rayos bajo? Ah, por acá Ah, me estoy muriendo de sed Y no... Y no me comí al otro Al animalito No me lo comí No, se me olvidó Me estoy muriendo de sed Tengo que tomar... Ya en ese río Sí o sí Si no me muero Creo que sí me muero Me muero, me muero Hay que bajar Aquí bajamos Aquí bajamos Tranquilamente Sin prisas Bueno, sí, con prisas Sí, con prisas Porque me estoy muriendo de sed ¿Puedo saltar por aquí? Uf, es que está muy alto, ¿no? Bueno, voy a jugar Porque no tengo otra opción Si no, voy a tardar más Ahí está Ahí está Perfecto ¡No! Me hice daño Bueno Toma agua Me está subiendo la barra de agua Ok, a ver ¿Cómo rayos me...? Ah, se me curó automáticamente Sin hacer nada Ah, entonces A eso se refiere la recuperación Yo pensé que la recuperación De estamina No la recuperación de vida Bueno, está bien Ok, a ver Vamos por aquí Venimos aquí Cazamos a este bicho Pero ni siquiera se ve ¿Por dónde va a salir? No veo nada ¿Saldrá por el lado? Ah, no, viene, viene, viene Aquí está No lo veo Órale Órale Ven, ven No veo Maldito Este siempre tengo que comer, ¿eh? No veo Ahí está, perfecto ¿Dónde está? ¿Aquí? Comemos Comemos Comemos, comemos Perfecto Ah, pero ¿qué es? ¿Agua salada? Ah, hay más gente noviana Acabo de leer No somos esos novianas Hay más gente que se eligió también este Pues No es dinosaurio Es dragón Hay más gente que se lo eligió Qué guapo Es que sí, sí, está muy bonito ¿En serio no podía saltar un tronquito? Vamos por aquí No Oye, me está dando mucha sed ¿Me voy a morir? ¿Es agua salada? ¿O por qué me voy a morir? Ah, es que es agua salada Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Porque si me quedo aquí Me voy a morir Ok A correr, chicos A correr, a correr A ver Eh ¿Dónde estamos? Estamos aquí Tenemos que Es que no sé dónde rellusirnos Para abajo A la derecha Pero venimos de la derecha, ¿no? Ya no sé Es que ya no sé dónde ando Pero hay que salir de aquí Porque esto es agua salada Y Me hace mal el agua salada No puedo No puedo sobrevivir con agua salada Me baja muy rápido el agua Sin agua Sin agua no va a poder Correr más Ok Aquí hay un problema Muy bonito Se baja el agua Ahora la gran pregunta ¿Cómo rayos salgo de aquí? ¡Ey, ya soy adolescente! ¡Crecimos! ¡Crecimos, chicos! ¡Sí! Crecimos Pero podamos que Solo hallamos Solo lleguemos a la adolescencia Solo lleguemos a la adolescencia Porque me estoy muriendo Por el agua salada Vamos, vamos, vamos No sé cómo voy a sobrevivir A ver Corre, 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 corre Tenemos que llegar a fuerzas A otro lugar de Que tenga agua Corre, corre, corre ¿Cómo? No puedo subir por ahí ¿Será que por aquí puedo subir? No, pero es que Oh, oh Tengo que descansar Me estoy muriendo De sed Me baja muy rápido Aquí hay agua Esta no es salada, ¿verdad? Dime que no es salada Vamos, no es salada Agua Perfecto No es salada Lo bueno que pudimos encontrar Agua normal Que no es salada Porque la verdad Si me estaba haciendo mucho daño Me estaba Casi por morir Así que vamos a ver Nuestro personaje Aquí no hemos Bueno, podemos Comprar Pero Están súper caras Estos Diez mil Ser albino Cuesta diez mil Habilidades Setecientos cincuenta Mordisco Desgarrador Mordisco Que causa sangrado Setecientos cincuenta monedas Piel Aquí podemos tener Resiliente Hidrodinámico Esto es para Más que nada En el agua Y esto es para resistir Sangrado Y veneno Mil doscientas monedas En cola Podemos tener Ataque de cola A ciento cincuenta monedas Y remo Esto es para nadar Mil Yo Lo que haría Es cambiarme la piel A resiliente A mil doscientas monedas Tenemos No sé cuántas Setecientos Setecientas setenta y cinco Monedas Chicos Estaba Tratando De Pues de restaurar Mi Mi estamina Pero estoy escuchando Pasos Como de un dinosaurio Gigante Algo que está pasando No sé si se escuchen ¿Por qué no puedo subir aquí? Vaya Pasamos Ah mira está allá arriba Está allá abajo Perdón Está allá abajo Está allá abajo Ahí viene No manches que va a subir No manches que va a subir Ahí está Mira ahí está el maldito Ahí está el maldito Esta historia continuará